Sí, hay que trancarla, parece que lo mataron o lo quitaron. ¡Oh! Lo pusieron a criar, a criar con huevo lo que le ponen. No, puede ser criar porque está demorando 2 o 3 meses, un vela para ti. Dale. Aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿Cómo se debe sentir un maricón que... Que le guste la paloma y no pueda tener paloma? Ese es de pingazo, ¿eh? Ven aquí, ven aquí el calificador, ven. Ahora voy a tanquear ya el calificador. Voy a cerrar de aquí. Porque estoy adaptando al baile, allá arriba. Estoy adaptando al baile, a como sea. A la trampa. Y entonces, se sale aquí para que no vea nada de esto. Estos huevitos se los puedo regalarles aquí, porque no tengo aquí en hechazo. El agua voy a tener aquí hasta que ponga. Cuando ponga, regalo aquí unos huevitos estos para que... Para que saque algo con vergüenza. Estu cosas sonpinegies. Y, cada vez, se lo llevando aquí, que cuando se ponen ropa-deboa... Para que lo lleve más ropa-deboa. Y, cada vez, se me tol dic en rasa con otra parte. Vamos a comenzar el barril. Cercajado! 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 Allá, esta es la casita, esta es la cadena, pero a ver todo se para ahí cierra. Ahí saca agua, agua de cielo, hoy. Castilla y el güey ahí. Hace el borde, hace el bicho. Hace el borde, hace el bicho. El bando que hay por allá, mira, mira, mira como otro paloma por allá, por el lado del puente de Miami Lake. Ahí van la mía, ahí van para allá Patricio. Épico. Intenta. Onda, la ganzadate la de mar aquí. Muy belazo. Demasiado. Gracias. Está orgulloso. Gracias.